¡Paren todo! Carlos Orozco no se quedó callado y arremitió contra el Grupo El Comercio, y esta vez con los premios luces. Los premios luces no es lobby, pero son unos premios de mierda. ¡Uy no, tranquilo pues Orozco! Y es que para el periodista, la credibilidad de los premios organizados por el Grupo El Comercio deja mucho que desear, porque la gente es quien vota y gana el que tenga más popularidad. Nomino yo, qué sé yo, mañana a Nicola Porchela y a mi tío Reinaldo Arenas. ¿Quién va a ganar? ¡Nicola Porchela! Porque lo que no es un hombre. Para Carlos Orozco, los premios luces también buscan nominar a figuras que sean conocidas en el momento a fin de rebote en las personas, pero que el galardón no es merecedor de nadie. Usándose y jalando para eso el arrastre de figuras mediáticas conocidas que tontamente deciden ir y decir, ah no, qué sé yo, vota por mí, vota por mí, que es un premio que no vale, no te hace mejor actor. Los comentarios de Orozco generaron reacciones divididas entre los usuarios. Este men, ta que se gana su hate, luego va a salir victimizándose. Perfectamente explicado. Otros conductores de televisión como Magali Medina también cuestionaron la veracidad de las nominaciones de estos premios. Donde ponen a personas de otros canales, pero solo para validar que le den la mayoría de los premios a gente de América. En el 2022, por ejemplo, Medina cuestionó que en la categoría Mejor Programa de Entretenimiento hayan nominado a varios programas de América TV y no hayan considerado el suyo. Hasta defendió a su ex Pinky, Rodrigo González. Por ejemplo, el de Rodrigo González. En esa categoría debería ir nuestro programa. Toda la vida nos desconocen. De verdad que me ha interesado dos pepinos siempre, ah. Y eso, un comino. ¿Dirán lo mismo los de Latina y el Gran Chef famosos? ¿Y tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!